Hasta en un 80% ha aumentado el turismo debido a la reciente inauguración del Mirador de Cristal que se encuentra ubicado en el Cerro de San Miguel del municipio de Atlixco. Así lo informó Marco Antonio Méndez, director de turismo. Pues ha estado ya en alza, recordemos que ya vienen de este mes para abajo hasta enero, ya tenemos temporada alta, ya tuvimos Atlixcayo Tontli, ya nos estamos preparando para el convite del Atlixcayo, el Atlixcayo, la cabalgata, el grito, en fin, ya estamos repleto de fiestas aquí en Atlixco. Sí, sí, ya se encuentran listos, ya hemos tenido pláticas con ellos y pues ahorita se vienen muchísimas cosas muy buenas para Atlixco. Pues si no han subido el Mirador, la recomendación es que suban entre semana, ya que los fines de semana hay muchísima gente, que lo disfruten, que vayan con la familia, con las mascotas, los perritos, las mascotas sí pueden pasar siempre y cuando las carguen en la parte de cristal para evitar que se raye el mismo. Mencionó que más de 7 mil personas acudieron este fin de semana a visitarlo, asimismo comentó que los restauranteros recientemente recibieron capacitación para poder recibir a la gente que visita el municipio. Bueno, pues estamos muy contentos porque ha tenido una afluencia increíble y a los visitantes les está gustando muchísimo. Déjenme comentarles que solo el sábado y domingo, recordemos que fue el Atlixcayo, todos le tuvimos 7 mil 862 visitas, solamente en lo que fue el Mirador. Eso quiere decir que pues está de boca en boca, que los atlesquenses están subiendo y también les comento quiénes son los que más nos están visitando. Primero el Atlixquense, ya saben que si hay algo nuevo a nosotros nos gusta pues estar ahí, ir a conocerlo, subir, después el de Ciudad de México y después los poblanos son los que nos están visitando. Finalmente mencionó que la gente ha respetado los horarios y las recomendaciones que deben de seguir para poder visitar el Mirador de Cristal. Sí, estamos manejando un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, ese es el horario. El descontento que había pues es que querían ir más noche y todo, pero pues también por seguridad se prohíbe lo que es el acceso. En los comentarios de la gente, ¿qué le parece el Mirador? ¿Qué han escuchado? Pues que les está gustando muchísimo, ¿no? Hay dos versiones, ¿no? Que cuál es la mejor, si en la mañana o en la noche. En la mañana a mí me encanta por el volcán, el paisaje se ve bien padre y en la noche por lo iluminado, allá se lo dejamos pues a gusto de cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta a ellos? Sí, 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 miren, la presidenta municipal nos instruyó que diéramos unos cubrezapatos. Le decimos a la gente que si quiere usar el cubrezapatos y hay mucha gente que nos dice no, no pasa nada, yo me quito mi zapato, yo entro con calcetín. Entonces ya saben, pueden ir y pedirnos el cubrezapatos o si no, entrar así con el calcetín. Reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.